Yo siento que suba la venta y viva Yo pienso, siento que ya me hago así Déjalo así, déjame así, olvídate de mí Ya no pienses en mí Todo yo quiero, más bien decirte que ya déjalo así Déjalo así, olvídate de mí Ya no me quieres, ya no me busques, ya me déjalo así Yo pienso que estoy a cago aquí De ninguna forma de ser así Yo pienso que ya déjalo así Déjalo aquí, yo no te quiero a ti Déjalo así ya, déjalo así No quiero que no se pueda, no se te va a decir Yo pienso que mejor, ya no Tú sabes que estás perdiendo Porque ya se acabó, ya se terminó Se acabó, ya te quiero De ninguna pena Dónde tú que ya se acabó, ya se terminó Ya se acabó, ya se terminó Ya se terminó, ya se terminó De ninguna forma, mejor si De ninguna forma, si sentí De ninguna forma, suelo Ya se dejalo así De mí, no, yo no te quiero a ti De ninguna forma, ya se terminó De ninguna forma, ya se terminó De ninguna forma, ya se terminó De ninguna forma, yo puedo alcanzar De ninguna forma, lo tengo a ti De ninguna forma, lo tengo a ti ¿Qué es lo que me escuchar? De ninguna forma,owią Dónde tú que ya se terminó Ya vas a grabar De acredito De ninguna forma no se ni a Dios Ya déjalo así De ninguna forma, ya se terminó Yo ya no te quiero a ti No por ti Sí, ya no siento que te quiero Yo que te amo o yo a ti Ok, nunca te quiero que te adornen un poco suyo yo así Ya te veo, siento que... Espera ya, déjalo, si me dejo, ya no me quiero este montajó Ok, no espero, si ya no te quiero, ya no te quiero, ya no le digo Si ya se acabo el momento ya se terminó Si eres así, te quiero, no te quiero De nuevo no portmas, así que garaj Ya te quiero, no te quiero, ya no me quiero, ya no me quiero este montajó Ya te quiero, ya no te quiero, ya no me voy a dejarlo, ya no se terminó Y yo se acabó Es que yo siento la vida que te vas a tener un asesor Hazlo así, ya te termino y ya se deja caer Lo siento por ti, yo lo mismo Déjame en paz, ya no sé, no te quiero